Amigos, buenas tardes. Fíjense que fui a la tienda y compré unas deliciosas galletas que se llaman ricanelas. Hace mucho que no las comía, solo cuando era niño las comía. Ay, qué delicia. Son como con canela, sí. Y fíjense que hoy es viernes, ya saben que el viernes toca alimentar gatitos, los lunes y los viernes. Yo no sé si los gatitos están trayendo camaradas, amigos o cómo está la onda. Ya tengo cinco identificados, hay una blanca con unas manchitas, hay una que tiene tres colores, hay uno negro y ahorita acabo de ver a otro nuevo que nunca había visto. Y el contenedor está casi vacío, así que fuimos, compramos dos. Ahora creo que ya se están comiendo tres bolsas de estas por semana aquí en la bodega y tal vez debía haber comprado tres para que dure toda la semana. Y lo malo es que Isidro no está saliendo de vacaciones, así que no hay nadie. Miren, ahí va un gatito y un chiquito blanco. Hay un chorro, ya se fue corriendo. Movieron unas cosas de aquí y salió corriendo el gatito. Y no hay nadie que los alimente. Ya Isidro ya se hacía cargo ahorita, o sea, de que si está vacío el contenedor siempre les pone. Entonces voy a tener que estar al pendiente estos días para que los gatitos no se queden sin comer. Gracias a todos los que nos ayudan para tener recursos, para ayudar más. Y ahora que digo esto, hay un mensaje de una persona que... Pero ya le contesté y no me contesta por Facebook, que dice que tiene 25 perros y no sé qué tantos gatos. Y no tiene para darles de comer. Y pues yo le comenté que nosotros también estamos pidiendo ayuda para ayudar. Pero pues sí podemos ayudarle. Si en realidad me puede escribir por mi correo esa persona, no me acuerdo cómo se llama. Ya he recibido dos mensajes. Pues a ver en qué le podemos ayudar, ¿verdad? A igual ya enviarle un bulto o algo así. Debe ser difícil tener a tantos animalitos y no tener para darles de comer. Digo, la verdad yo me pongo a pensar en esas situaciones y si yo tuviera, pues tengo 15 y si no tuviera para darles de comer, a mí no me daría pena ir a tocar casa por casa y decir, oye, pues tienes sobras de comida en el refri o algo de ayer o cualquier cosa para alimentar a los animales. Hay unas personas que están en la Ciudad de México que tienen a 150 animalitos y ellas así le hacen. Van a las colonias de recursos más altos y tocan en la puerta y no piden donativo, no piden dinero. Piden croquetas o piden comida que te sobre para alimentar a los animales. Y así le hacen para sacar adelante a su manada gigantesca que tienen. Son varias señoras y bueno, si esta persona está viendo este video, la persona que nos está pidiendo ayuda, que tiene muchos animalitos y no tienen para comer, pues es una idea que le te doy. Puedes ir a tocar con tus vecinos a ver si alguien te ayuda. No sé en qué país vivas ni nada de eso, pero también puedes escribir por correo a ver si podemos ayudarte en algo de perdido para mandarte un bulto. Que pues un bulto no es mucho para 25 animalitos, pero a lo mejor le dura dos, tres días. Un empujón para dar un empujón. En fin, gracias a todos los que nos ayudan para seguir alimentando, acuérdate de hacer tu parte. Lo que hagas cuenta, un minuto para ti, 10 dólares para ti o 150 pesos, 200 pesos, pero puede ser la vida para ellos.